Así se jugarán el Clásico Regio en las semifinales de la Liga MX Femenino. Para el Clásico Regio, las rayadas serán las primeras anfitrionas. Esto el próximo viernes 17 de noviembre. El equipo de Tigres arribará al BBVA para la ida de las 7 de la noche. En tanto, las Amazonas harán lo propio el lunes 20 de noviembre al recibir al equipo de Eva Espejo a las 8 de la noche. En lo que será una definición de alarido, ya que en caso de ser eliminadas, la estrategia dejaría el cargo en el club de las rayadas, con una dolorosa caída ante su rival de la ciudad. Con los dos equipos regiomontanos en la misma llave, lo único asegurado en esta liguilla es que uno de los dos duelos de la gran final se disputarán en Monterrey. En caso de que las Amazonas avancen, recibirían el duelo de vuelta, por ser las líderes del torneo. Caso contrario, si las rayadas salen con el triunfo, ya que al ser cuartas de la clasificación, jugarían la ida en su estacio, ya que tanto América como Chivas acabarán por arriba de ellas en la fase regular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!